Y el Senado aprobó este martes el proyecto que busca incentivar la permanencia de los médicos especialistas en el sistema público. Además de ofrecer un incremento en las asignaciones para los profesionales que se desempeñan en áreas críticas, entrega un incentivo al retiro a los profesionales que han cumplido su edad de jubilación. Bueno, conozcamos más detalles. Por eso tomamos contacto a esta hora con el miembro de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Senador? Buenos días, Senador. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. A ver, Senador. Principalmente, para empezar a conversar, ¿de qué se trataría entonces esta nueva normativa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿O qué es lo que trae ahí sobre la mesa que hace que esta realidad empiece a cambiar de a poco? A ver, yo creo que uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema de salud pública es que se ha venido deteriorando a lo largo de estos años, o tal vez no reactualizando, no adecuándose al crecimiento de la población y a la nueva epidemiología. Es decir, cada vez tenemos más personas que viven más años. Hoy día las primeras causas de hospitalización, consulta y muerte son enfermedades crónicas no transmisibles, que son los infartos, accidentes vascular, cáncer, hipertensión y diabetes, artrosis. Y gran parte de la población está empezando a sufrir estos males. Si tú tomas la población que tiene más de 50 años, el 70% tiene hipertensión. O sea, es un problema muy severo. Cada vez tenemos más diabéticos, cada vez tenemos más sobrepeso y obeso. En los niños ya estamos construyendo obesos e infartados a futuro porque tenemos una de las prevalencias, obesidad y sobrepeso más alta del mundo en niños a los 6 años. Y esto requiere una adecuación del sistema de salud público. ¿Qué sucede? Tenemos la mitad de las camas básicas que deberíamos tener. Un país debería tener al menos 4 camas básicas por mil habitantes. Los países desarrollados tienen entre 8 y 16 camas básicas por mil habitantes. Deberíamos tener al menos 18 camas críticas de UCI y UCI por 100 mil habitantes. Nosotros tenemos la mitad. Es decir, tenemos una crisis de salud muy, muy relevante que tenemos que ir resolviendo, ojalá, progresivamente, pero con más velocidad. Y al mismo tiempo faltan médicos. Faltan más de 1.500 médicos de la atención primaria. Y además de los médicos que faltan en la atención primaria, faltan médicos especialistas en los hospitales. El stock de médicos especialistas que faltan en los hospitales llega a ser cerca de 1.500 médicos. Por ejemplo, hay hospitales como el Hospital San José, que atiende a un millón de habitantes, que no tiene, por ejemplo, neuroradiólogos, que no tiene reumatólogos, que no tiene hematólogos. Y por lo tanto, eso hace que existan listas de espera, que existan largos tiempos para poder someterse a cualquier tipo de procedimiento. Pero, senador, en específico, ¿qué es lo que estaría cambiando dentro de esta normativa que hace que un médico, especialista, decida y opte por un hospital público, o mantenerse en el sistema público en vez de uno privado, o mezclar estas dos realidades, pero destinando cierta cantidad de horas al sistema público? Bueno, yo creo que es muy importante. El sistema público ha sido el sistema formador de los médicos. No solamente tú tienes especialistas que atienden en los hospitales, sino estos especialistas forman a los médicos. Todos los médicos chilenos, la gran mayoría, se forman en los hospitales públicos, cuando son estudiantes, cuando son internos, cuando son becados. Pero, si los médicos especialistas se van de los hospitales, no solamente van a dejar de atender pacientes, médicos de calidad, sino que van a dejar de formar los futuros médicos, la futura enfermera, las futuras matronas de este país. Bueno, este proyecto lo que hace es un avance. No resuelve todo el problema. Es un avance porque genera un incremento que puede ser hasta un 30% para aquellos especialistas que están en funciones críticas, o en áreas de urgencia, genera también un incentivo al retiro para que aquellos médicos que están en edad de jubilar puedan jubilar. Y genera que aquellos médicos que son liberados de guardia, que son aquellos médicos que cumplieron un periodo largo de tiempo haciendo turnos en posta, sábado, domingo y turnos de noche, esos médicos tienen una mejor remuneración y dejan en un momento de hacer turnos de noche y turnos efectivos, pero para que ellos se puedan trasladar de un servicio a otro e ir a cumplir labores y tareas de especialidad. Pero yo creo que el gran desafío, el gran desafío es, en un periodo de plazo breve, resolver los problemas de los especialistas. Esta ley avanza, pero no resuelve el problema. Y lo que tenemos que hacer es, por lo menos, en un periodo de cuatro años, contratar los 1.500 especialistas que faltan y contratarlos por jornada completa. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en otros sectores, si uno dice, vamos a invertir 4.000 millones de dólares adicionales por año en educación, que es lo que se está proponiendo hoy día, que a mí me parece muy importante lo que propone la presidenta Bachelet, los resultados se van a ver a 10 años plazo. En salud, si nosotros hoy día ponemos los especialistas que faltan, mañana vamos a empezar a ver los beneficios, porque mañana esos anestesistas que faltan, esos traumatólogos que faltan, esos hematólogos que faltan, van a empezar a atender a las personas y van a empezar a resolver la lista de espera. Y aquí en salud la gente no puede esperar. A mí me toca ver personas que a veces tienen un cáncer y llevan seis meses esperando un examen y tienen un cáncer, o seis meses esperando un especialista a pesar de tener un cáncer. Cuando ya lo atiende el especialista, el cáncer se ramificó y tienen que ir a cuidados paliativos porque no hay nada que hacer. Entonces, aquí hay una prioridad país que es muy relevante y este proyecto genera un avance, un camino, pero yo creo que hay que hacer una política mucho más agresiva para contratar especialistas, el país tiene los recursos y además para formar los especialistas que se necesitan a futuro. Senador, dos preguntas. Uno, obviamente se valora el esfuerzo, el 30% es significativo, pero la pregunta es si es suficientemente significativo como para evitar la migración, porque si es que los médicos se van, usted lo dice, hay efectos nocivos, digamos, no solamente en atención, sino en formación de las generaciones que vienen. Entonces lo importante, más que si es que hay o no 30%, es si eso es suficiente. Y la otra pregunta es, a propósito de 2.500 médicos que hay que contratar, y según sus palabras, hoy, porque los resultados se verían a partir de mañana, ¿no es verdad? ¿A dónde se contratan? ¿Se contratan en el extranjero? ¿Usted está de acuerdo con traer médicos de otros países? Si es que no hay suficiente interés en los médicos chilenos por tomar esas plazas. A ver, yo pienso primero que hay un dato que es muy relevante. Cuando se habla de eficiencia de los sistemas de salud, uno tiene que evaluar los sistemas comparándolos con otros países. Chile gasta 300 dólares por persona al año, es el per cápita en el sistema público, y tiene indicadores de salud, de mortalidad infantil, de expectativa de vida, de atención profesional del parto, que son equivalentes, por ejemplo, a Estados Unidos, en calidad. Pero Estados Unidos gasta 9.000 dólares por persona al año. Es decir, gasta una cantidad de recursos muy superior a la que gastamos nosotros. Gasta casi un recurso que es inmenso. Francia e Inglaterra, por ejemplo, gastan en promedio 5.000 dólares al año por persona en salud. Y Chile con 300 dólares tiene casi los mismos logros. Entonces, si hay una inversión que hay que hacer en Chile, que tiene sentido hacer es invertir en el sistema público. Pero este sistema está tan deteriorado porque falta infraestructura, faltan cambios y faltan especialistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que pagarle a los especialistas una remuneración de mercado. Un especialista con 10 años de especialidad puede ganar por 44 horas un millón de pesos. Entonces, claro, cuando tiene los hijos que empiezan a ir al colegio, que empiezan a ir a la universidad, se tiene que ir a chicas a su hora, a 22 horas a la semana, a 11 horas y después ya no pueden estar. Y el capital humano que se pierde, no solamente de atención, como te señalaba, sino de formación es inmenso. Y estos médicos se van a trabajar por remuneración de mercado a las clínicas privadas. ¿Qué está pasando hoy día? Como los médicos están yendo a las clínicas privadas, las clínicas privadas son las que están creciendo en infraestructura, son las que están haciendo camas. Entonces, los recursos del sistema público se están traspasando al sistema privado. ¿Por qué? Una paciente es auge, tiene que hacerse una cirugía cadera. Va al hospital público, no hay anestesista, no hay cama. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema público? Comprarle al privado. Y se están traspasando cerca de mil millones de dólares al año del sistema público al sistema privado, que si tuviéramos los médicos en el sistema público mucho más barato y las camas mucho más baratas, esas personas se atenderían a un menor costo con la misma eficacia, porque son los mismos médicos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pagar remuneraciones de mercado para atraer a una parte importante de los médicos que están, estos especialistas están en Chile, están en el sistema privado. Yo estoy seguro que si les ofrecemos una remuneración de mercado, muchos se devolverían por 44 horas semanales, o sea, por jornada completa del sistema público, hasta las 5 de la tarde, y después podrían estar en sus consultas. ¿Por qué el sistema público? Porque yo creo que el sistema público sigue siendo el gran espacio formador para los médicos. Un médico que eres un buen médico, tiene mucho más posibilidad de hacerlo si está en el sistema público, porque la cantidad de casuística, de casos que hay, de experiencia, no la va a tener nunca, seguramente en el sistema privado. Pero también hay que adecuar esto a remuneraciones que sean razonables. Yo creo que si hay una inversión que hay que hacer en Chile es esta, y mejorar y generar la remuneración en el sector público, no solamente los médicos, los trabajadores y los profesionales de la salud no médico. Pero esa es una apuesta que yo creo que es estratégica. Y si no lo hacemos, vamos a ir a ayudar a algo, vamos a destruir, vamos a desmoronar este sistema público de salud que tiene estos resultados que son increíbles, con pocos recursos, resultados que son excelentes, pero ya están en un nivel de deterioro que se está realmente generando una crisis. Los hospitales hoy día no tienen médicos, no tienen camas, son elefantes blancos, no se están entregando todos los medicamentos, yo soy partidario además, que si cuesta tanto tener una hora. Ayer estuve con una persona que estuvo tres años esperando un cardiólogo, tres años, claro, imagínate que después de tres años lo atiende el cardiólogo, le dan una receta y en la farmacia no le dan todos los medicamentos, no tiene ningún sentido haber esperado estos tres años. Entonces, estos son procesos integrales, no puede faltar nada, tiene que estar todo. Entonces, aquí hay que hacer un mayor esfuerzo en salud, yo valoro lo que se hizo ayer, pero creo que es un paso, pero tenemos que hacer mucho más si queremos recuperar nuestro sistema. Y además hay que formar médicos, y hay que formar los médicos que el país necesita, no preguntarle a nadie. El Estado, sin preguntarle a nadie, tiene que decir a cuántos especialistas faltan en Punta Arena, en Aysén, en Aysén, en el hospital de Aysén, ni siquiera tiene un pediatra. Entonces, ¿cuántos médicos tenemos que formar? Tenemos que formar todos los médicos que el país necesita. Y esos especialistas formados se tienen que ir a ese lugar, y tendremos que pedirle a esos especialistas que estén por lo menos cinco o seis años, y que no se puedan ir si el Estado los formó. Pero yo creo que combinando esta estrategia de recontratar médicos a remuneración de mercados, que están en el stock de médicos que están en Chile, pero que están en el sistema privado para que vuelvan al sistema público, más una política de formación de especialistas, seria, sólida, futuro, yo estoy seguro que podemos resolver esto. Y además un tema adicional. La atención primaria no tiene médicos, pero no tiene capacidad resolutiva tampoco, porque los médicos que están ahí no tienen formación, no tienen apoyo, no hay formación continua. ¿Qué soy partidario yo? De poner en los consultorios médicos especialistas básicos. Es decir, que los consultorios tengan un pediatra para los niños, que el médico de familia de un niño no sea un médico generalista cualquiera, sea un pediatra, porque tú cuando tienes un niño enfermo, se lo llevas no a un generalista, se lo llevas a un pediatra. Un internista para los adultos, un ginecólogo para las patologías de la mujer, porque los médicos generalistas conocen poco de la patología de la mujer. Si la mujer tiene un flujo vaginal, tiene que ir a ver un ginecólogo. Ese tiene que ser el médico de familia de las mujeres y un psiquiatra para atender los problemas de salud mental. Es decir, que todos los consultorios de Chile deben tener psiquiatra para la salud mental, que va a ser de las enfermedades más relevantes, más prevalentes, pediatra para los niños, internista para el adulto o la mujer adulta, o para el adulto mayor, y un ginecólogo para las patologías de la mujer. Yo creo que si hacemos eso, vamos a poder resolver en el consultorio un 90% de los problemas de salud sin tener que llegar al hospital. Pero como hoy día los consultorios no resuelven nada, porque, primero, faltan médicos, pero además los médicos no tienen la formación y el apoyo suficiente, ese paciente llega donde el médico, el médico no puede resolver esa patología, lo deriva a la posta o lo deriva al hospital. Entonces, aumentamos el número de detenciones sin resolver los problemas. Por lo tanto, aquí hay un problema que existe. Y cuando las postas están colapsadas, muchas veces es un sinónimo de que el consultorio no está resolviendo lo que hay que resolver. Y, evidentemente, todas las postas están colapsadas. Queda claro ahí, senador, y es cosa de ver todos los días, de repente, sobre todo en invierno, lo que ocurre en algunos hospitales y postas del país. Muchas gracias, senador, por estar junto a nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias.